Yo creo que es importante la decisión de vacunarse básicamente por una cuestión no solamente de una salud propia, sino cuidar un poco a las personas que tenemos alrededor más en nuestros hogares, si tenemos personas de tercera edad o personas con inmunosupresión o algún otro tipo de comodibilidad, teniendo en cuenta que una persona no vacunada puede eventualmente ser motor y ser, digamos, una situación de, digamos, no motor, pero sí una persona en la cual se pueden dar inclusive las mutaciones, ¿no? Pueden dar inclusive motores de segundas y terceras olas y demás. Entonces, creo que es importante la vacunación porque no es lo mismo una persona que ya tiene anticuerpos, porque eso es importante recalcarlo Gastón, que una persona vacunada, y es bueno que la gente sepa, una persona que está vacunada con las dos dosis, sabemos perfectamente que tiene un nivel de anticuerpos en distintos porcentajes de acuerdo a las plataformas. El hecho de tener anticuerpos neutralizantes lo pone en un escenario de una persona con una carga viral mucho más baja y, por lo tanto, la vuelve menos contagiante hacia otras personas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y creo que ha sido uno de los pilares para esta vacunación global y que ha bajado, creo que nadie puede negarlo y que han bajado los números de casos, han bajado las internaciones, las terapias intensivas y demás. Hay gente, por supuesto, que opina y dice que no es producto de la vacuna, que la vacuna no ha tenido absolutamente nada que ver en esto y que forma parte de una especie de consumo en cuanto a la intensidad del virus, que es algún evento natural que se esperaba y que la vacuna no tuvo que ver. Lamento decirles que no creo que sea esa la situación porque me parece que la vacuna ha sido fundamental en esto y, bueno, la situación es que no ha bajado en cuanto a que estamos todavía en pandemia y creo que es fundamental que este grupo etario se vacune básicamente por esa situación porque son personas que no tienen los anticuerpos desarrollados y pueden tener un cuadro que sea leve en cuanto a la sintomatología, pero ser igual o más infectantes que otras personas que están vacunadas. Los convierte en un grupo muy especial que puede motorizar un aumento de casos. Sí, y además también teniendo como, no sé si decirle modelo, pero por lo menos el ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos, en Uruguay mismo que ayer, antes de ayer, el ministro de Salud Pública uruguayo dijo el 18% de los nuevos casos son niños y adolescentes. Es un número importante y sobre todo porque Uruguay este último tiempo tuvo un incremento de casos que en ninguna de las olas anteriores había visto. Incluso al principio se decía que es buena gestión que hizo Uruguay, sin embargo la variante Delta y otras variables que también han ingresado a ese país se hicieron sentir en las terapias uruguayas donde no habían registrado ese número de casos. Y otro caso particular es Estados Unidos que teniendo un alcance de vacunas importantísimo por el hecho de ser el país donde se producen muchas de ellas. También ha tenido récord de casos en población adolescente cuando todas las variantes que empezaron a circular pegaron en la población y eso también ha tenido un costo para la salud de algunos niños y adolescentes. Por supuesto, y no te olvides que a medida que va pasando el tiempo este virus que va tomando distintas formas, no es como que va cambiando, se va mimetizando con las distintas geografías y etnias en las que interacciona, por supuesto que va a ir a buscar a la población más susceptible y en este caso son los no vacunados esta población más susceptible y la que eventualmente puede dar inicio inclusive a nuevas variantes. Entonces, entiendo perfectamente y entendemos los infectólogos que la población está cansada, muchas veces se siente bombardeada por la información y sienten que ya no los dejamos descansar, digamos, y nos lo han relatado, nos lo han dicho en forma personal inclusive, que ya están cansados y entendemos, pero lamentablemente nuestra función es de informar. Entonces, en este escenario en el cual los papás de chicos adolescentes de 17 años sin comorbilidades, es importante que traten en la manera posible de inculcarles la importancia de la vacunación y que es importante la vacunación básicamente por esta cuestión de que van a tener anticuerpos neutralizantes, van a tener en caso de infectarse menos posibilidad de infectar a otras personas. Y más teniendo en cuenta que las nuevas variantes que están apareciendo, la Delta, la Mu, son variantes que tienen una capacidad de infección muy importante, una infectividad muy importante, una contagiosidad muy importante, Mu inclusive superior a Delta, entonces, y esta es colombiana, ¿no? Y Delta es de la India, entonces ustedes pueden ver cómo este virus va tomando distintas, se va transformando y va transformando su situación para ver si puede mantenerse, digamos, en forma importante en una determinada geografía. Entonces creo que es importante que la gente y los papás de los chicos de 17 años y los chicos de 17 años que nos están escuchando en este momento, darles la tranquilidad en cuanto a la vacunación, más aún porque tengo entendido que estuve leyendo la información de que a Jujuy llegaban 1.170 dosis de Pfizer y que inclusive hay otras plataformas en las que pueden ser aplicadas, y el tener las dos dosis de vacunas van a permitir a un ser humano, a una persona, poder hacer frente a una eventual infección por COVID, por supuesto con una menor posibilidad de un cuadro grave y hasta caso mortal, por supuesto, y no transformarse en una persona que puede infectar a sus seres queridos, lo cual sería muy difícil de manejar para un adolescente. Sí, por supuesto. Además tenemos que tener en cuenta que la población adolescente, ya con esta llegada de mejores temperaturas, un clima mucho más agradable por la primavera y luego también por el verano, va a ser un grupo poblacional que va a tener una amplia movilidad en distintos espacios, no solamente en los educativos, sino también sobre todo en su vida social y recreativa. Entonces, bueno, de alguna forma sabemos que si llega a volverse tal vez predominante la variante Delta, bueno, va a ser un factor que va a jugar, digamos, va a tener un rol importantísimo en este contexto sanitario. Exactamente. Sí hay que recalcar también cuando nos basamos en la información de que la situación con Delta, digamos que es un poco más complicada con respecto a las vacunas, desde el punto de vista que aparentemente tendría cierta acción o mutaciones que la carga viral no baja demasiado o puede bajar, pero no en niveles muy importantes como con otras plataformas y con otras variantes. Creo que es importante que en el contexto general, contexto general epidemiológico con respecto a las vacunas, las distintas plataformas, los distintos porcentajes de efectividad, es importantísimo que la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de población de nuestra provincia y de nuestra ciudad, tengan las dos dosis de vacunas, porque eso va a disminuir la contagiosidad y va a disminuir y va a cortar esa cadena de contagios, como creo honestamente que ya se está haciendo, se está cumpliendo esto. Entonces creo que es importante darle la participación y darle lugar que se merecen las vacunas en sus distintas plataformas, porque por supuesto hemos tenido muchas consultas con reacciones de tipo sintomática, con fiebre, dolor abdominal, inclusive cuadros de diarrea, es verdad que ha ocurrido, pero han sido los mínimos y creo que hoy por hoy en ese balance, en cuanto a sentirse malo, yo personalmente lo he sufrido con la vacuna, pero realmente el hecho de estar vacunado a uno lo deja un poco más tranquilo ante una eventual infección, por supuesto no dejamos de considerar que la vacuna es un combo conjuntamente con los protocolos individuales y colectivos en cuanto a los cuidados, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol en gel y demás, que está hartamente difundido, es importante que esa población que se moviliza y que es una población que se moviliza por la misma edad, no tienen costumbres, conductas, chicos que van al colegio, se reúnen, tal vez no tengan una movilidad muy superior al adulto mayor. Entonces me parece que es importante recalcar, Gastón, de que la vacuna en este grupo, si se está ofreciendo y se está ofreciendo en presentaciones que hasta hace muy poco tiempo no estaban disponibles en el país, en el caso de Moderna, en el caso de Pfizer, me parece que esta población lo puede aprovechar y por supuesto va en positivo para la salud pública y más aún de nuestra provincia.